¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Justamente mi esposa hablaba del amor de Dios, como Él realmente mostró su amor en la cruz. ¡Suscríbete al canal! Pero voy a dejar en claro algo primero. La Biblia dice que Él nos amó primero. No fuimos nosotros quienes amamos a Dios primero y por eso Él nos amó después. No. Según la Biblia, Él nos amó primero a nosotros y Él puso amor en nosotros. En 1 Juan 4.10. Vamos 1 Juan 4.10. Dice así. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No que nosotros le hemos amado a Dios, sino en que Él nos amó, sino en que Él nos amó a nosotros y envió. Habla de una acción. Amar es una acción. No es solamente palabras. Ahora, esa manera de amar debe de comprometernos a nosotros aún más. Yo no le sirvo a Dios por temor. Yo le sirvo a Dios por amor. Su amor me comprometió. No el temor de que pueda o no perderle. No el temor de que pueda o no irme al infierno o algo me pase mal. Sino que le amo y punto. No importa cuál sea la situación. Yo le amo a Dios y es todo. Por eso le sirvo. Pablo lo describió perfectamente en una de sus cartas. No importa en qué situación esté, con hambre o saciado, enfermo o sano, pobre o rico. No importa. Yo nunca nadie me va a apartar del amor de Dios. Amén. Ahora, ese amor es Dios mismo. Y si no amamos la palabra de Dios, dice en 1 Juan 4.8. Vamos a 1 Juan 4.8. Hay dos versículos, una partecita. Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Acá quiero que presten mucha atención porque parece que vamos a dar muchas vueltas para terminar lo mismo. Pero síganme en este carrusel para entender algo. Que por gracia de Dios me mostró, dice, quien no busca agradarle al que amas. Pregunto, ¿vos no buscas agradarle al que amas? Por ejemplo, tu esposa. O tu novia, o tu novio, o tu esposo. Tus hijos. Uno dirá, mis hijos, yo les voy a dar lo que necesitan para vivir, comida, agua, bañarse. Pero qué juguete ni qué nada. Oye, tiene muchos, decimos muchas veces eso, pero acá entre nosotros queremos comprarle lo mejor. Queremos regalarle. Al menos los hombres, maridos, todavía enamorados, que siguen enamorados, pero muchas veces la rutina le hace entrar en algo. ¿No buscamos enamorar a nuestra esposa? ¿No le mandamos flores de repente? Queremos buscar que nuestro enamorado nos agrade. Inclusive muchos hombres dicen, no vaya a decir nada porque después mi esposa se va a enojar. Muchos dicen, no, yo no quiero nada más pasar mal en mi casa, pero realmente no queremos desagradarle a nuestro cónyuge. Buscamos agradar a las personas a quienes amamos, a nuestros padres, a nuestros hijos. ¿Quién no quiere agradar a una persona que ama? Ahora, hacemos hasta lo imposible por agradar a los que amamos. Bueno, la única forma de agradar a nuestro amado Dios es siendo personas de fe. No hay otra forma de agradarle a Dios. La Biblia dice en Hebreos 11.6, no hace falta que busquen, pero anoten para revisar después. No se queden nunca con lo que decimos aquí solamente, vayan y después escudriñen la Escritura. Hebreos 11.6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que es difícil, ni muy difícil. Dice que sin fe es imposible. Cuando la Biblia usa la palabra imposible es porque, gente, es imposible. Es una palabra muy, muy, muy pocas veces usada en la Biblia. Así que, si ahí dice que es imposible, que le agrade a Dios sin fe, es imposible agradar a Dios sin fe. Entonces, si yo busco agradar a mi amado, tengo que tener fe. Ya acabamos de entrar en esta lengua. Está clarísimo. La fe es lo que le agrada a Dios. Una persona de fe es obediente y excelente. Una persona sin fe es desobediente, temeroso y mediocre. ¿Y cómo yo sé que tengo fe? Porque soy obediente a lo que tu amado dice. Hace poco aprendí algo. Lo que quiero que entiendan también. ¿Ustedes saben cuál es lo contrario al miedo? El rival número uno, el miedo. Muchos me dirán el valor, ¿sí o no? Si yo no tengo valor, tengo miedo. Si tengo miedo, no tengo valor. Muchos dirán la fe, ¿sí o no? Es más, yo mismo digo que la fe y el miedo son parecidos. Porque ambos esperan algo que todavía no pasó. Pero esperan lo contrario. La fe espera lo bueno, el miedo lo malo. Pero tampoco. Tampoco la fe ni el valor son lo contrario al miedo. Lo contrario al miedo es el amor. Ahora, la fe y el valor son consecuencias de un amor genuino. No es lo contrario, es el fruto de un amor genuino. Según la Biblia, y vamos toda primera en Juan 4, 18. En el amor no hay, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en qué? En el amor. O sea, el amor es lo contrario al temor. ¿Cómo? ¿Cómo el amor echa fuera el temor? Porque quieren saber algo. Porque por amor yo enfrento la vida cada día más. Por amor a mis hijos, por amor a mi Dios, por amor a lo que yo hago. El amor me da fe de que hoy va a ser diferente. El amor me hace creer que contra los pronósticos médicos se puede sanar a alguien. Porque le amo a la persona enferma. El amor me da el valor de saber que no importa los pronósticos, yo voy a salir con fe, voy a salir con valor y voy a enfrentar las situaciones. Hay cosas que yo muchas veces en mi vida no quería más hacer, estaba cansado. Pero miro a la derecha y le veo a mis hijos, que ellos no pueden esperar mi estado de ánimo para comer, para vestir, para hacer muchas cosas. Y ese amor que yo le tengo a ellos, me hace salir a la batalla. Y la peleo. Cuando queremos tirar la toalla, me acuerdo de mis amados. Y me mantiene firme en la pelea. Ahora, el amor es la fuerza que nos mueve. ¿Y qué es amor? Dios es amor, dice la Biblia. ¿Se acuerdan? Escuchen esto. ¿Vieron cómo todo está aislado? Eso van a tener que escuchar la predica 20 veces para que se le quede. Miren bien. Dios es amor. Amén. Así dice la Biblia. Bueno. Buscamos agradar al que amamos. Y eso logramos solo con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí o no? Esa fe nos lleva a creer en quien decimos que amamos. ¿O no? Yo, cuando recibo al... Mi papá me dice, hace esto, cree en mí, confía en mí. Yo le amo a mi papá. Y yo sé que él no me va a pedir hacer algo malo. Entonces, yo lo hago. Tengo fe en que lo que me recomendó, en lo que me dijo, en que lo que dice, es para mi beneficio. Y lo obedezco. Entonces, si Dios es amor, miren bien. Esa fe nos lleva a creer en quien decimos que amamos. Y eso nos lleva a obedecerle. El obedecerle nos lleva a animarnos y hacerlo todo de la mejor manera posible. Porque si Dios nos pidió, no nos vamos a hacer así nomás. ¿Me explico? Mediocremente. ¿No? ¿Verdad? Ahora, y es ahí, cuando hacemos buscar lo mejor, cuando buscamos hacer la mejor manera, y es ahí, cuando agradamos al amado que es Dios, obedeciéndole, haciéndolo con excelencia, y ahí agradamos al amado que es Dios. Y Dios es, volvemos lo mismo. ¿Se dan cuenta de todo cómo empezamos con Dios es amor y terminamos con Dios es amor? Hace más de una década, no soy viejo, tengo 36 años, pero estoy en los caminos hace más de 15, 16 años, ¿verdad? Yo a los 12 años me convierto. No sé en qué, pero me convertí, aparentemente. A los 17 años viajo a los Estados Unidos a estudiar. Ahí me aparto un poquitito. Me voy a ver que hay en Egipto. ¿Viste? Faraón me llamaba. Me fui. Cuando nace más que en ese hora, a los 20 años, por ahí con el pastor Emilio, me conocen la historia, me dice, Adolfo, me llamó una chica y me dijo que Dios, bueno, muchas cosas, pero que Dios dice que tenía su mano sobre nuestra familia, ¿sí? Y éramos gente de bendición y bendecida, pero éramos malos hijos, porque de lunes a sábado éramos huérfanos. Y los domingos sí teníamos un papá espiritual. Ahí no íbamos al culto. Yo sé que acá no hay ningún caso parecido. Y Dios dice que él estaba como que iba a quitar su mano sobre nuestra familia y le iba a permitir cosas que antes no permitía. Nos asustamos. Pero también dijo que si nos poníamos las brechas, él iba a hacer con nosotros cosas que antes nos hacían. Nos acercamos más a Dios por temor que por otra cosa, ¿verdad? Teníamos más miedo de las consecuencias que los... Porque estábamos bien. Pero Dios permitió cosas. Y ahí, hace 16 años, 15 años, empezamos a caminar firme con el Señor. En serio. Por eso le dije, hace más de una década, en ese periodo de mi primer amor, yo de lunes a lunes, yo marcaba con Dios. Lulú yo era con Dios. De lunes a lunes yo tenía algo que ver con Dios y la iglesia. Y una vez escuché esto, y quiero leerlo a ustedes. Vamos a 1 Corintios. Sobre el amor, justamente. 1 Corintios 13. Una vez lo dije aquí, pero voy a repetirlo para el que nos tuvo. Dice así, la preeminencia del amor. Dice así, si yo hablase lengua humanas y angelicales, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios, y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se embanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Más se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Amén, ¿verdad? Qué lindo. ¿Quién ama así? No levanten sus manos. Ahora, si vamos a la Biblia y escudriñamos la palabra, el amor es lindo. Ahí está la descripción del amor. Pero, ¿qué es amor? ¿Qué aprendimos recién? ¿Qué es amor? ¿Eh? No lo que acabamos de leer, lo que leímos hace cinco minutos. ¿Qué es amor? Dios es amor. No tengan miedo de decir, Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, ¿por qué acá describe cómo que se contradice, ¿verdad? Porque acá describe que es Dios y hace rato decía que Dios es amor. Perdón. Acá describe que es amor y hace rato decía que Dios es amor. Entonces, esto aprendí yo hace una década y vamos a leer otra vez. Pero vamos a cambiarle la palabra amor por Dios. Porque Dios es amor, ¿sí o no? Amén. Vamos a leer juntos. Dice así, la preeminencia de Dios. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo a Dios, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo a Dios, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para darle a comer a los pobres y se entregase a mi cuerpo para ser quemado y no tengo a Dios, de nada me sirve. Dios es sufrido, Dios es benigno, Dios no tiene envidia, Dios no es jactancioso, no se envanece, Dios no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, Dios no se goza la injusticia, más se goza la verdad. Dios todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dios nunca deja de ser. Amén, ¿verdad? Ah, coinciden ahora los conceptos, ¿verdad? Dios nunca deja de ser. Su amor nunca deja de ser. Él no te amó más antes que ahora o ahora más que antes. Él te amó siempre de la misma manera. Su amor es eterno. No tiene intensidad y si tendría intensidad es lo máximo que se puede tener por alguien. Eso lo tuvo por vos. Todo lo cree, todo lo soporta. Mira cuánto nos soportó Dios. A mí ni te cuento. Hay veces que, porque juzgo según mi condición, el ladrón juzga según su condición, dice, ¿verdad? ¿Será que me amás todavía, Señor? Porque yo sé quién soy y digo, yo no puedo amarle a Adolfo. Demasiado ya me falla. Entonces juzgo según mi condición y le pregunto a Dios, ¿será que me amás? Y Dios me dice, no te amo como vos amás. Mi amor es eterno. Yo te amo. Punto. Ahora, una vez que entendimos qué es el amor, que buscamos agradarle a Dios, quiero llevarte a una segunda parte en este mensaje. El verdadero amor hacia alguien nos compromete y ese compromiso nos lleva a la fidelidad y lealtad. El infiel, escuchen bien, o no ama o no entendió que es el amor. El desleal, o no ama o no entendió que es el amor. O lo que implica realmente amar. ¿Cómo puedo traicionar la confianza de alguien que está al lado mío? Por eso quiero hablar del amor, la fidelidad y la lealtad a Dios y lo que esto produce en uno. El resultado de ese amor en nuestras vidas cotidianas. ¿Qué provoca? El amar a Dios ¿qué provoca? La fidelidad y amor a Dios es fundamental en todo ser humano para lograr, conseguir, alcanzar o despertar cosas o hábitos que nos ayudan a ser mejores con todos y en todo. Ser fiel a Él implica que automáticamente empecemos a ser fiel en todo lo demás. Escuchen bien, no sólo con todos los demás personas, sino que en todos los demás cosas, situaciones. No estamos hablando de sólo personas, sino en también situaciones y cosas. ¿Me están siguiendo? ¿No están mareados todavía? Yo ya me mareé. No, vamos a leer. Acá dice, nuestro compromiso con Dios logra que todas las demás cosas salen en busca primero el reino de Dios y justicia y la justicia de Dios es amor. Buscar su sonrisa y aprobación hace que automáticamente todo nuestro accionar en los demás sea bueno y mejor. Para demostrarte esto, tengo historias incansables en la Biblia. Principio de aquí para allá para decirte que lo que yo te estoy diciendo es cierto. Pero me recuerdo que en el último retiro de hombres preparé un bosquejo pequeño de la vida de José de Egipto. No José el papá de Jesús sino José de Egipto y todo lo que el amor que tenía José y la fidelidad que tenía José hacia Dios hizo que él tenga muchos resultados en su vida cotidiana. Sea una persona diferente. Eso también pasó con otros profetas como por ejemplo Daniel, como por ejemplo cualquiera de los apóstoles, como por ejemplo muchos de nosotros. El amar a Dios no hace a nosotros ser mejores en todo o en la mayoría. Y para eso quiero irme a la vida de José y quitar unos puntos que hablé ahí otros nuevos y justamente eso voy a hacer ahora. ¿Qué logró la fidelidad de José a Dios en su vida? Y pueden anotar cuatro o cinco puntos. ¿Qué logró la fidelidad de Dios, perdón, de José en Dios en la vida de José? Primero, José tenía visión y sueños de parte de Dios. Su amor y fidelidad a él hacía que Dios le revele sus planes antes que a nadie. El amor que le tenía José a Jehová, la fidelidad que le tenía José a Jehová, hacía que Dios le revele en sueño o como sea. Sus planes, su visión, sus objetivos, sus metas antes que a nadie. Vamos a Génesis 37.6. Entonces, lo primero que logró y acabamos el versículo dice que José tenía visión y sueños de parte de Dios. Su amor y fidelidad a Dios hacía que José tenga visión y sueños. Dice así. Y él les dijo, os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. En el 37.9 dice, tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí, he tenido aún otro sueño y aquí el sol y la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. En otras palabras, muchachos, ustedes van a estar a mi servicio. Y ahí creó envidia. Pero José soñaba constantemente porque él amaba a Dios. y Dios le mostraba. Hace poco también aprendí que tus sueños están directamente relacionados con tu corazón. El tipo de sueño que vas a tener está relacionado con qué tipo de corazón tenés. Si tienes un corazón egoísta, tus sueños no van a ser precisamente ayuda al pobre. Si tienes un corazón generoso, tu sueño va a ser buscar algo que sea generoso con los demás. si tu corazón es limitado ¿cómo van a ser tus sueños? Tiene una relación y el corazón de José era un corazón que amaba a Dios y Dios es un Dios ilimitado y Dios decía ahí hay un corazón donde puedo depositar mis planes. es un corazón generoso, es un corazón obediente, es un corazón perdonador porque él perdonó. Ahí puedo depositar mis sueños. Imagínense si Dios depositaba sus sueños en el corazón de sus hermanos. Le trataron de matar, le vendieron de esclavo, le mintieron a su papá y híjole, ¿qué habrá sido el sueño después? Imagínense uno de los hermanos de José siendo el segundo después faraón que hubiera hecho. Cualquier dictador que hubo conozco que va a ser un poroto al lado de lo que eran ellos. Pero Dios depositó en un corazón que le amaba sus sueños, su visión, sus metas. No los de José sino los de Dios en José para bendición de miles, de generaciones. Dios tiene grandes planes para nuestras vidas. En Jeremías 33 anoten, no hace falta que busquen, dice clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33 dice clámame ¿qué tenemos que hacer? Y yo te responderé. Pero si no estamos preparados para recibir, Él no nos va a dar. Nadie es irresponsable menos Dios. En tercera Juan 2 dice, anoten, no hace falta que me busquen. Tercera Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera ¿qué? ¿Y cómo prospera el alma? Porque la Biblia relaciona que tu prosperidad tiene hilada a tu alma solo con una relación íntima y fiel con nuestro amado Salvador. Ahí aprendemos a madurar no solo nuestro espíritu sino que también nuestro carácter, nuestra alma, nuestras emociones para que estén preparados para recibir todo lo que Dios tiene planeado para nosotros. Dios te entrena antes de bendecirte. sino pregúntale a David, pregúntale a José, pregúntale a los apóstoles, pregúntale a Daniel. ¿Te sigo? Él tiene que preparar el recipiente para darte lo que necesita darte para que sea de bendición. Y vos me así ¿por qué Dios le da a gente que no está preparada? Es un trato de Dios con Él. Decime cómo le da a esa gente. Si no estás preparado te vas a ir. Ahora, ¿entendieron el primer punto? José, gracias a ese amor tenía visión, tenía objetivos, tenía metas de parte de Dios para él. Ahora viene otro punto. ¿Qué más José logró? Gracias a esa fidelidad José era leal y fiel hacia las personas. Su lealtad era primero con Dios y en consecuencia con su amo. Potifar, por ejemplo. ¿Conocen la historia, verdad? Cuando la esposa de Potifar la vida un poco romántica nomás y duerme conmigo. ¿Y qué tiene de malo? Se le da de mirada como una madre a José. No, ahí le dijo acostate conmigo vamos a tener relaciones sexuales. Y ahí José le dice no, jamás. Jamás, 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 jamás. Génesis 39.7 Su fidelidad era primero con Dios y en consecuencia la fidelidad era con Potifar. Escuchen bien, 39.7 vamos a leer hasta el 9. Dice así, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo duerme conmigo y él lo quiso y dijo a la mujer de su amo he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Potifar? Así dice, ¿verdad? A mi Biblia está mal escrita entonces. ¿Qué dice su Biblia? ¡Contra Dios! Y mirá que la esposa de Potifar no habrá sido fea. Era una mujer egipcia. Linda mujer. Ellos pintaron el maquillaje, chicas. Era de la alta jet set. No quiero decir de qué club. O sea, antes venía del gym o del solarium. Va a ser el pilates, no sé. Y le decía a José vení conmigo. Esperen, no solamente era hermoso seguramente sino que imagínense iba a ser la amante de la dueña de casa. Imagínense todos los favorcitos. Todo lo que iba a tener y Dios ¿qué dijo? Esperamos, esperamos. Señora, te explico. Su marido me entregó todo mis manos, todo, todo lo que vos ves está en mi cargo. Él no se preocupa en nada. Lo único que me dijo es no te metas con mi esposa. Imagínense, Potifar le asesora, no te metas con mi esposa. Terrible era la esposa Potifar. ¿Por qué? Yo no le voy a decir a un empleado nuevo, mira, a mí está bien mi casa, mi negocio, pero atendé que con mi esposa por favor. ¿Qué pasa ahí? O sea, Potifar era un gran Bernado, ¿verdad? Pero sin embargo estaba con ella, un espíritu jezabélico se grande en ella, no sé. ¿Y qué le dice? Todo lindo, José, a tu cargo, pero con ella no te metas. Y le dije, tu marido me dijo y mejor, claro, con mi esposa no te metas. ¿Sí? ¿Cómo yo? Atienden, le trata de explicar a una mujer poseída para que razonen. ¿Cómo yo voy a hacer eso contra mi Dios? Y no está hablando Potifar. ¿Cómo? Yo a mi esposa le digo, te amo. Mi esposa es la que cantó, algunos no saben, ¿verdad? ¿Verdad que Dios es bueno conmigo? A no sé qué hizo ella, pero conmigo fue bueno. Amén. Obre muchachos, tenemos lindas posibilidades de los feos. Yo no le soy fiel a ella solamente porque le amo, yo le soy fiel a ella por amor a mi Dios. Porque yo le amo a ella y las tentaciones están ahí. Yo estoy con ella a la mitad del día, a la noche, mientras dormimos, nos despertamos después, yo me voy a hacer mi vida, ella se va a hacer la suya. ¿Quién está ahí? Porque mi esposa no es omnipresente. Está mi Dios. Yo le amo a ella y le amo a mis hijos y le amo a todos primero por amor a Dios. Yo le amo a ustedes que muchos ni siquiera le conozco por amor a Dios. ¿Cómo puede amarle a alguien que no conoces? No te conozco a vos, pero sí le conozco a tu papá y a él le amo. Y por amor a él yo te amo a vos también. Mi amor a Dios me compromete con los demás. Yo jamás voy a buscar hacer algo que a mi Dios ofenda y yo sé que si yo te ofendo a vos le voy a estar ofendiendo a mi Dios. ¿Cómo voy a hacer eso? Por eso es que el primer mandamiento ¿cuál es? ¿Amar a Dios sobre cuántas cosas? Segundo mandamiento ¿cuál es? No sé, no me acuerdo cuál era. ¿Eh? Más fuerte lo escucho, tiene miedo. ¿A quién? Inmediatamente después de amarle a Dios él te dice vas a amarle ahora a tu prójimo. Tiene relación otra vez ¿verdad? Y después te dice como a vos mismo y ahí yo entiendo que yo no voy a querer por ejemplo una mala camisa entonces yo cuando pienso en hablar leal a alguien compro lo que a mí me hubiera gustado ahora sí. Ahora saben ya entonces amar a Dios implica ser leal y fiel también a las personas porque por amor a mi Dios yo jamás voy a pecar contra ellos. Otro punto vamos a ver si nos sentimos identificados José era digno de confianza su fidelidad y amor en Dios se notaba se veía se respiraba y por eso caía en gracia y era digno de confianza con las personas. Vamos a Génesis 39.4 Hacía yo José gracia en sus ojos ¿de quién? ¿en el ojo de quién? De Potifar y le servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía 5 y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y le pregunto ¿dónde vos trabajabas de bendecido porque vos estás ahí? Parece más lindo el lugar un hijo de Dios está ahí ¿verdad? Bueno pero eso no es lo que me respondan a hacer un examen de conciencia en todo caso ¿verdad? y de todo lo que tenía Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía así en casa como en el campo y dejó todo lo que tenía en manos de José y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía él lo único que tenía era agarrar el tenedor y le llevaste a su boca todo lo que tenía era bendecido por la confianza que depositó José y José era una persona bendecida por Dios y dice que aunque José estaba en la casa de Potifar hasta sus campos era bendecido no sé qué pasó José pero te cuento de que te contraté acá mejoró la cosa pero mis vacas son más gordas se venden más rápido mejoró el cultivo vos te fuiste por allá ni idea no conozco su campo señor pero si es de usted y yo estoy a cargo mi Dios va a bendecir ¿es así? atienda lo más loco de la confianza no solamente Potifar le dejó de mayordomo y en confianza todo 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 lo que tenía atienda la locura ¿podés ser de confianza en la cárcel? ¿alguien puede confiar entre comillas en un reo en un preso? si me vas a decir pero en serio eso pasó con José no pero él ya salió libre fue absuelto había sido que la esposa de Potifar era una mentirosa que sabe no en la cárcel dice la Biblia vamos dice así Génesis 39 21 pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel el director de Tacumbú le dijo quédate en la cargo y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión y acá está la locura todo lo que hacía ahí él lo hacía y prosperaba ¿cómo pudo poder prosperarlo en la cárcel? ¿cómo pudo poder confiar en el preso que está preso? y su gente sus compañeros confiaban en él también el amor la fidelidad la lealtad que José tenía hacia Dios hacía que y aún en la cárcel confiaban en él y caiga en gracia con los demás ¿qué tal estamos por casa? ¿en nuestro trabajo cómo estamos? somos dignos de confianza le caemos en gracia a la gente transmitís confianza porque vos sos hijo de Dios también ¿verdad? o José tenía otro Dios no ¿verdad? el mismo nuevamente son preguntas retóricas respóndanse ustedes solitos ahora entonces José tenía visión José era digno de confianza José era leal y fiel a la persona otra cosa José tenía esperanza José José tenía esperanza su fidelidad y amor hacia Dios permitía que a pesar de tantas luchas que él no pierda esa esperanza y esa fe que tenía a pesar de lo que le quisieron matar a pesar de haber sido vendido como esclavo a pesar de haber sido exiliado apartado de su familia de su nación a tierras lejanas y extrañas a pesar de haber sido humillado difamado a pesar de haber sido encarcelado injustamente a pesar de todo él tenía esperanza porque él sabía en quien confiaba él sabía en quien confiaba me imagino en la cárcel húmeda y oscura solo con tanto dolor él sabía bien la visión que su amado le dio él sabía que su amado no iba a mentir él sabía que no lo dejaría su promesa se cumpliría sí o sí no importan las circunstancias quien confía en su amado quien levanta el abrazo en su amado te dio alguna vez Dios alguna promesa que todavía no se están cumpliendo a mí me dio mucha y yo veo digo Señor no sé cómo vas a ser realmente no sé es más cada vez veo más lejos pero mi amor hacia él tiene que saber que tengo que tener fe y esa fe me va a obligar a obedecerle y a caminar en ella sabiendo que no importa las circunstancias no importa la cárcel no importa si me vendieron no importa si estoy lejos no importa nada no importa la enfermedad él me prometió mi amado no miente creo lejos hoy se dan gente dice a veces es mi situación muy posiblemente la mía es muchos piensan que los pastores predican desde una playa en Cancún te descuidaste estamos en el mismo desierto muchas veces Dios no prueba ¿de qué vas a predicar esta semana de la sanidad señor? vamos a hacer que tenga autoridad y le metemos pero es ahí en el dolor muchas veces es ahí donde más que nunca nos agarramos de Dios de que nuestro amado no miente y él nos hace caminar en sendas antiguas dice y nos hace recordar no te hice mil veces ya quité de mil situaciones no lo volvería a hacer y seguimos caminando dice Abacub 2.2 no hace falta que buscan noten Abacub 2.2 dice Jehová me respondió y dijo escribe la visión y declara la en tablas para que corra el que le llene en ella aunque la visión tardare será señor ya tengo 40 50 30 yo me acuerdo me prometiste esto y no fue mi emoción fue algo espiritual yo ni te pedí pero el tiempo pasa señor y ahí dice Dios aunque la visión tardare aún por un tiempo más se apresura hasta el fin no mentirá aunque tardare espéralo porque sin duda sin duda vendrá no tardará dice el señor amén no es la palabra es quien lo dijo que me da la seguridad la visión la visión no es dentro de todo lo importante sino quien me la dio me la dio es lo que marca la diferencia quien te dio esa visión quien te dio ese sueño fue Dios es lo miente el hecho de que nosotros estemos pasando por tribulaciones como muchos y desconsuelo no significa necesariamente que estemos caminando fuera del plan de Dios si estás en lucha o estás en problemas o estás en situaciones difíciles no quiere decir que por eso vos estás fuera del plan de Dios algo estarás haciendo mal por eso estás pasando lo que pasas ¿por qué? ¿dónde dice eso en la Biblia? vamos a 1 Pedro 4.19 sin perder Génesis 1 Pedro 4.19 dice de modo que los que padecen según la voluntad de Dios no a consecuencia de una mala decisión tuya encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien o sea no hay problema en padecer según la voluntad de Dios tranquilo Dios va a hacer la obra que tengamos problemas no quiere decir que debamos vivir sin esperanza todo lo contrario es la esperanza lo que nos mantiene luchando cuando la pelea es tan dura entendamos que todavía Dios tiene el control de todo José en la cárcel una de ellas a fe me quisieron matar y un hermano bueno muy bueno de todo lo que tenía dijo no le matemos es nuestro hermanito vendan mole como esclavo que generoso el hermano me vendieron como esclavo señor y creí en vos y me fui como esclavo y llegué a una plaza y desnudo como un caballo como cualquier asno me miraban el cuerpo desnudo y me vendían como esclavo a alguien que yo no conocía después esa mujer a pesar de serte fiel me difamó y por culpa de esa información estoy aquí en la cárcel ¿dónde está tu plan señor? ni sé dónde estoy ¿dónde está tu plan señor? ¿qué hice mal señor? él no estaba haciendo nada mal Dios le estaba llevando a su propósito así que si está en la lucha hermano adorale a Dios como dice el pastor en miro una vez adorale del lado correcto del mar no esperes que Dios abra el mar y cruce el otro lado para empezar a adorarle hacelo del lado correcto hermano antes que las cosas pasen pero José creyó en romano 8.28 las dificultades tienen un propósito y así mismo pienso que eso también aplica en todo lo que el señor pone en nuestro camino la biblia dice en romano 8.28 todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios ¿cuántas cosas? todas ¿para quiénes? le amas a Dios porque eso se aplica a los que aman a Dios no a todos tranquilo hermano en flor de ateo todas las cosas ayudan a bien no, no, espera vamos a terminar la noción a los que aman a Dios ¿le amas a Dios? ¿él te ama a vos? ¿vos la amas a él? ¿en serio la amas a él? leímos las características de una persona y los resultados de alguien solo ante cuatro puedo quitar hasta doce características una persona que ama a Dios es alegre por ejemplo José venía tengo todo un sueño hermanos se veía que Dios estaba con él seguramente no estaba depresivo caigüen y plaeón ah te puedo quitar más características pero con esos cuatro ya es suficiente ¿por qué seguimos así? ¿por qué seguimos así? ¿por qué no nos mostramos esa característica que dice que supuestamente tiene que tener alguien que es fiel leal y ama a Dios? ¿por qué? ¿por qué? haciendo las cosas como no se deben de hacer ¿por qué seguimos así? traicionando la confianza de la gente que supuestamente amamos ¿por qué seguimos así? haciendo todo muchas veces de manera mediocre no excelente desobedeciéndolo a Dios ¿por qué seguimos así? sencillo porque en serio en serio no amamos a Dios decimos ¿qué? yo le dije ya una vez por eso yo soy más motivador porque cuando doy con un palo hermano amamos a Dios decimos sí venimos a la iglesia categórico amamos a Dios Juan 14 23 dice así Juan 14 23 respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él su presencia y haremos morada con él el que me ama va a guardar mi palabra el que guarda mi palabra mi padre también la amará y si mi padre le ama vendremos a él no de vez en cuando sino que vamos a hacer habitación ahí vamos a quedarnos a vivir no vamos a ser invitados vamos a vivir con él yo por ejemplo digo muchas veces bienvenido a Espíritu Santo y dicen está lindo eso pero yo no quiero darle la bienvenida al Espíritu Santo yo quiero que él siempre esté conmigo porque si no le da bienvenida porque se fue ¿entendés lo que te quiero decir? ¿y por qué yo se fue? algo no hice bien tengo que amar su palabra ahí Dios Padre me va a amar ahí van a venir dice habla en plural habla en plural y cuando vengan van a ser moradas conmigo y su presencia me acompañará Moisés es un caso parecidísimo Moisés estaba diciendo bueno vamos a quitarle al pueblo de Egipto está todo bien y Dios ¿y cómo hacemos la onda? porque viste que tenemos un pasar desierto no te preocupes voy a mandarle ángeles Moisés judío era buen negociante no paisano vos me vas a seguir señor tu presencia no sabes que le voy a mandar no cualquier ángel a Miguel y a Gabriel los arcángeles ¿qué te parece la onda? no si tu presencia no va conmigo o con nosotros yo no muevo un pie vos salís de tu casa sin la presencia de Dios encarás una situación difícil sin la presencia de Dios te vas al hospital sin la presencia de Dios si la presencia de Dios no te acompaña hermano cualquier cosa puede pasar pero donde está la presencia de Dios ahí hay libertad ahí hay esperanza José no es que de vez en cuando tenía la presencia de Dios José o sea Dios moraba con él dice por cuanto Dios Jehová estaba con José no es que venía de vez en cuando a visitarla a José estaba con José donde él se iba Jehová estaba con José porque José amó su palabra y vos me decís pues yo amo la palabra yo vengo a la iglesia yo hago buenas obras yo también puedo ser fiel moralmente hablando puedo ser un proveedor a mi familia espectacular es mi obligación digamos es lo moralmente correcto lo éticamente correcto pero yo le amo a mi familia eso se aplica en la Biblia vamos a Apocalipsis Apocalipsis 2 2, 3, 4 y 5 vamos a ir terminando y vamos a adorar a Dios quien quiere enamorarse de Dios en serio y dejar de amén yo quiero Apocalipsis 2 dice yo conozco tus obras a vos te hablo también y tu ardo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dice ser apóstoles y no lo son y los ha llamado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia wow que clase de persona y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no ha desmayado te esforzaste pero pero tengo contra ti que has dejado a tu primer amor recuerda por tanto de donde has caído arrepiéntete y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido yo me acuerdo cuando yo hace 15, 16 años me empecé a enamorar de Dios y yo siempre me digo entramos en una rutina aparentemente porque yo sigo enamorado de Dios pero muchas veces me olvido de ese primer amor yo me acuerdo cuando era el primer amor vos te habrás acordado vamos a comparar con tu esposa tus hijos yo quería estar todo el día con él y como le dije Lulú no por obligación no por llamado sino por amor quería estar con mi amado con él me sentía pleno y Dios me dio esa palabra hace 5 años otra vez me dijo Adolfo todo lindo hacer grandes cosas muchas cosas se hicieron pero volver a tu primer amor y yo lloré y le pedí a Dios perdón le dije porque si no nos volvamos activistas ¿entienden lo que quiero decir? rutinarios culteros pero realmente amamos a Dios volvamos a nuestro primer amor volvamos a enamorarnos de Dios en serio busquémosle de corazón y Él se revelará a nosotros serle fiel a Dios significa muchas cosas hermanos amar a Dios significa muchas cosas entre ellas ser personas verdaderas ser personas de Dios personas mejor en todos los sentidos ser personas de bendición una persona que ama a Dios y Dios está con él ya no busca bendiciones es de bendición las bendiciones ya le tocan a Él porque Él tiene que seguir bendiciendo y uno no puede dar lo que no tiene se nos está más buscando como decía la mujer las migajas de pan Él está comiendo en la mesa con el padre tenemos que volver a enamorarnos además ¿dónde vamos a estar hoy? acá en nosotros si no fuese por el amor de Dios yo me imagino ¿dónde hubiera estado sin su amor? primero no hubiera estado casado grande con Laura no sé si hubiera tenido esos hijos no sé si iba a estar acá ayer hablé con un amigo después de 17 años yo no puedo creer que vos estés pastoreando yo tampoco no te vayas a preocupar y mucho tampoco y ese es el amor de Dios ¿dónde hubiera estado? y pienso y le agradezco ¿quién le puede decir? ahora yo le amo a Dios yo quiero amarle a Dios yo no sé usted pero yo quiero amarle quiero amarle no solamente en boca sino en actos que la gente me vea y vea que yo soy una persona digna de confianza leal con los míos no porque yo sea bueno sino porque le amo a Dios y Él me ama a mí y Él está conmigo su favor me sigue nos quieren eso pero necesitamos enamorarnos y reconocer que hubiera sido si es que Él nos amaba primero a nosotros su amor fue el que te quitó de las drogas su amor restauró tu familia su amor te dio esperanza su amor no fuiste vos su amor te dio el favor su amor el que te está sosteniendo todavía dentro de esta lucha que estás viviendo es su amor el que te va a quitar de ella es su amor el que te va a acompañar de las manos cuando estés entrando en esas pruebas es amor el que te va a sanar o el que te va a dar fuerza si eso no pasa nosotros es su amor hoy me postró ante Jesús diste tu sangre en la luz no hay otro amor igual el que te va a buscar no hay otro amor y no hay otro amor es su amor Gracias.